Somos el equipo que comanda Daniel Avino y a continuación pegadito a este River Unión desde el cementerio de los elefantes vas a vivir todas las alternativas, todas de un partido que se las trae porque Colón recibe a Boca, ya está Freddy a gol, ya está nuestro comentarista Pablo, se viene el juguete Gamba a toda velocidad, sale Charini, gol, 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 Unión de Santa Fe, Lucas Gamba y claro apareció el que dijo Avino, el que le pega con las dos, un contraataque perfecto a eso apostaba Unión y ante la salida de Charini, por el 18, por Lucas Gamba hay partido en el Monumental, Avino, River 2, Unión 1, Lucas Gamba el hombre de gol y se nota que este muchacho tiene dos perfiles, porque arrancó por derecha y terminó definiendo por izquierda realmente una linda jugada Unión, le decíamos, Unión estaba buscando el descuento, River fue a buscar el gol se descuidó en el fondo, pelota de Villar en cortada, Gamba definió como los que saben Charini no pudo nada, gana River, pero ahora por menos bien, bien, bien Rolón, porque la apreciación es justa, porque ahí donde está la clave del partido y donde se está volviendo loco Gallardo y precisamente Malcorra tiene un tiro libre desde el sector derecho que trae miedo todas las cabezas, todas del conjunto Tatengue buscando el empate todos River en el sector Cabenagui, defienden este 2 a 1 parcial somos Crepco, fútbol, gol en el aire, viene el centro gol guerra gol 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 de Unión de Santa Fe lo hizo Guerra, vino, fue directo al arco los tituos abrazan a Guerra la pelota de Malcorra, me sumo a Malcorra para mí fue el 11 en 29, casi 30 lo decía Vino, se viene Unión baldazo de agua fría no hay peor cuña que la del mismo palo para mí Balcorra pone River 2 Unión 2 a Vino y bien el empate final porque esperá que se viene el gol de River se venía Mora, contame a Vino hay la que perdió Mora eh le van a reclamar todos a Lustó, todos todos y ahí, fíjate que Villar le dijo no, 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 Lustó, tenés razón mirá Villar, que inteligente le dijo no, tenés razón, la culpa de ustedes, los defensores volvemos al gol terminó siendo Malcorra porque le pegó al arco picó un pique extraño creo que a Charini le jugó una mala pasada al campo de fuego que no está bien ese pique haga de cuenta que fue la palomita de guerra ahí vino el empate se agarra la cabeza a Gallardo no le queda otra ¿por qué digo esto? lo veníamos anticipando si no rematase el partido lo leyó Ben Madelon lo contó Rolón cuidado que Unión se para bien en la cancha no es casualidad que sean 14 partidos invictos